Empieza el verano, estamos en Alicante, hemos venido aquí por un trabajito, hemos hecho el trabajo ya y ahora a disfrutar del principio de verano. Hemos venido hasta la escala preciosa, parece que hay saltos y tenemos a un equipo ya montado que nos está esperando abajo para disfrutar de Alicante. Ves que al grabar el salto de donde supuestamente vas a saltar. A ver, ¿veis el salto de ahí? Pues eso no. Ese de ahí, no, pues ahí. No, en verdad. Vale, va. Vamos a ver si saltamos y... Alex, tranquilo, tranquilo. Si no puede ni mantenerse de pie. No puede ni mantenerse de pie. Se ven un poquito nervioso. Tranquilo. Vamos a bañarnos. La pared es como así y los agarres eran muy pequeños y entonces si te caes, resbalada por toda la pared y básicamente mueres. Y ahí está mi hermano jugándosela. No, no, pero está casi. Vamos, Alex. Ya está, voy, sí. Tirándole huevos, ¿eh? Prácticamente. ¡Vamos! ¡Vamos! No sería un primer día de verano sin unos buenos saltos al agua. Seguimos con el día. Y no sería un buen primer día de verano sin coger motos de agua. Vamos al mejor sitio de Alicante a pilar las motos. Alicante. Ali Jet Set. En Alicante. Ellos sí que se van a tratarnos bien. ¡Como nos vamos a poner! Falta presentar a todo el mundo. ¿A quién tenés aquí? Oh, George Wayne. George Wayne de los Waynes de Texas. George Wayne de vuelta. Kevin. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh! Después de la música. ¿Veronica? Con las zapatillas que nunca fallan, ¿eh? Los zapatillas. Siempre lista. Siempre lista. Siempre lista. Y Álvaro. Ok. Sí. El chico que aún nos puedo presentar. Pronto sabréis quién es. Misterios, man. Estamos ready, estamos activos, usted sabe. Vamos a darle como yo le dije. Vamos a darle. Hora de irse a la isla de Tabarca, que está por ahí. Vamos a defender con los zapatos. Vamos a dejar. Vamos a ir. No, vamos a ir. Vamos a dejar. Vamos a darle como yo. Y a ver. Que dale. ¡Hemos divisado Tabarca! ¡Ya estamos! ¡Bienvenidos a Tabarca! 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 ¡Se está haciendo largo el día! ¡Buen día de verano! ¡Y ahora vamos a subir a la montaña! ¡Vamos a Tabarca! ¡Bien! 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 ¡Bien!